El peatón es un actor importante de la vía, por lo tanto, también está obligado a respetar las normas de tránsito. Los peatones son quienes más sufren en un accidente de tránsito, sencillamente porque no cuentan con nada que los proteja, a diferencia de los motociclistas y los conductores de vehículos. Los peatones también deben ser responsables al momento de cruzar una calle, de saber que las personas de la tercera edad mayores de 60 años deben estar acompañados, no deben estar cruzando las calles solas y al menos cuando lo hagan hacerlo por sitios que el conductor va a tener más en cuenta, como decir las hebras o las intersecciones. Con respecto a los menores de edad, las mamás, los responsables de los niños también que estén muy pendientes de ellos, porque son unos niños que no miden consecuencias a la hora de cruzar una vía, de estar jugando en la calzada. Sabemos que los niños no miden consecuencias, pero nosotros como adultos responsables de ellos sí sabemos las responsabilidades que podemos tener. Todos somos peatones y por lo tanto el respeto y la tolerancia son fundamentales para evitar cualquier tipo de incidente en la vida. Peatones que sí mantienen sobre la vía, no tienen precaución al cruzarla, si la cruzan van entretenidos hablando por celular o distraídos con diferentes situaciones, es ahí donde el conductor pues tiene que estar pendiente, de pronto llamarle atención, de pronto pitarle y a la gente no le gusta. Entonces si a nosotros nos gusta que nos estén llamando la atención, entonces hacer lo que realmente debemos de hacer para no molestarnos y no incomodarnos. De otro lado, la Inspección de Tránsito Municipal reitera la información sobre la provisión del parqueo de vehículos en las vías públicas del municipio. Como lo dice el artículo 76 del Código Nacional de Tránsito, los lugares prohibidos para estacionar, que son las vías públicas, así el prohibido no esté marcado porque todo conductor cree que porque no hay un prohibido es porque se puede estacionar. Como lo dice el artículo 76, los lugares prohibidos para estacionar, lo dice muy claro, vías públicas, no deben de estacionar sobre andenes. En la plaza pues solamente tenemos las bahías en el costado izquierdo de la calle 6 y ya la gente se debe buscar su parqueadero o al saber que tienen un vehículo es porque tienen donde guardarlo. Retomando el tema de los peatones, antes de atravesar la vía se debe mirar a ambos lados, no importa la fan, el tipo de vía que se cruza o si hay tráfico o no. Se debe tener la certeza que se va a cruzar al otro lado de la calle con total seguridad.